Jóvenes, vamos a iniciar este consejo. Jóvenes, vamos a iniciar este consejo. Habíamos programado la reunión de consejo de la primera sesión ordinaria de este año, el viernes. Sin embargo, hubo ahí un ajuste por compromisos. Nos citaron en conciliación y arbitraje sobre algunas demandas de algunos docentes. Sean justas o no, pues tenemos que atenderlas. Entonces estuvimos casi todo el día ahí en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y por ello de emergencia le pedí a la secretaria del consejo que enviara la reprogramación de esta sesión. Y bueno, pues una disculpa ante ello. Algunos consejeros estuvieron a la una aquí y les explicamos el porqué se cambiaba la sesión de consejo para el día de hoy. En segundo lugar, miren, les quiero proponer después de la lista de asistencia y aprobación del orden del día. Bueno, después del punto 2, quiero proponerles dos puntos. El primero, de acuerdo a la normatividad del reglamento interno, en su artículo 173, fracción tercera, que a la letra dice, rendir en enero de cada año al consejo técnico consultivo escolar el informe anual de actividades académicas y administrativas. Entonces que me permitieran incluir como punto 3, informe de actividades 2016 y presentar también la propuesta de presupuesto para el 2017 en el marco de la ley de transparencia. Entonces serían punto 3, entonces informe de actividades, punto 4, presentación del presupuesto a ejercer en el 2017. Y bueno, el informe, el ejercicio de 2016 viene en el informe de actividades 2016. Y se recorrería el punto de, perdón, después del punto 3, se recorrería el punto 3, pasaría a ser 5, el punto 4, el informe de conciencia pasaría a ser 6, y el 5, 7 y así sucesivamente. ¿Están de acuerdo? Bueno, por favor, de manifestar levantando la mano. Bueno. Gracias. Y si alguien quiere incorporar algún punto, bueno, todos los puntos no considerados en el orden del día entran en asuntos generales. Entonces, bueno, pues le va a ir a aprobar, entonces le pedimos a la Secretaría del Consejo. Gracias. 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 del Valle, Joana Puevas y Gustavo Manuel Romero. 22 personas. Hay quórum, entonces continuamos con el orden del día. Punto 2, aprobación del orden del día, bueno ya, punto 3. Pasaríamos a este punto del informe de actividades. Miren, sí, maestra, gracias. Voy a ser breve en aras de la sustentabilidad y ahorro de papel. El informe está disponible en la página de la escuela. Ustedes pueden bajarlo ahí y bueno, pueden hacer llegar también las observaciones y desde luego serán atendibles. De conformidad con el reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional, en su artículo 173, que la letra dice, son facultades y obligaciones de los directores de escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación. Y su fracción 13, que señala, rendir en enero de cada año al Consejo Técnico Consultivo Escolar el informe anual de actividades académicas y administrativas. Por ello, me permito presentar ante este honorable Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Economía, el informe anual de actividades académicas y administrativas correspondiente al ejercicio 2016. Las acciones que definieron el rumbo de nuestra escuela durante este año estuvieron guiadas por el Programa Operativo Anual 2016 y del Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo, donde se destacan ocho ejes de desarrollo, tres enfoques transversales y 28 proyectos institucionales. En el Programa Operativo Anual 2016, se desarrollaron 28 proyectos institucionales con 82 indicadores de acciones que engloban los cuatro principales campos de acción de la unidad académica, es decir, lo que corresponde a la subdirección académica, la subdirección de servicios educativos e integración social y la subdirección administrativa, así como la sección de estudios de posgrado e investigación, los cuales se detallan a continuación a partir de los principios rectores de desarrollo institucional. Entonces, todo esto lo marcamos en el Programa de Desarrollo Institucional. Desde luego, nuestra escuela no es autónoma, sino que tiene que seguir las indicaciones del proyecto educativo. El primer eje tiene que ver con la gestión del movimiento y las actividades adjetivas. En la Escuela Superior de Economía, durante el año 2016, se mantuvo la interlocución con los diferentes sectores, de tal manera que fueron atendidas todas las demandas que presentaron. Se atendió el proceso de elección de la Comisión Organizadora para el Congreso Nacional Politécnico, que evidentemente tuvo ciertas dificultades, sin embargo, se concluyó el proceso de elección de los delegados de acuerdo a la convocatoria emitida en la Mesa 5x5, conformada entre las autoridades del Instituto Politécnico Nacional y la Asamblea General Politécnica. Como parte de las actividades de prevención y atención, bueno, pues, estamos atendiendo, se realizaron cinco simulacros en los diferentes turnos, con la participación de toda la comunidad. Del mismo modo, el Comité Cosecovi se reunió para organizar rondines como parte del programa de prevención y seguridad ante los reportes de personas extrañas dentro de la unidad académica. Dentro del programa de infraestructura, se realizó mantenimiento de pintura, soldadura, fijación de paletas de las bancas, toda vez que se reportaron algunas deterioradas, se hizo el mantenimiento de 122 pupitres correspondientes a 61 salones. Entonces, algo que habría que destacar, bueno, pues, año cada periodo, bueno, se impermeabilizan los edificios para evitar filtración de agua. Se impermeabilizaron 4.750 metros, que abarcan tanto el edificio de gobierno, como los edificios B, C, D, E, el área de cafetería y la sala de usos múltiples. Habría que señalar que estos recursos fueron producto de la gestión, ante el programa institucional, verdad, del fortalecimiento de la infraestructura. Estos recursos los ejercieron directamente, verdad, lo ejerció el área central a través de los consolidados. En este año también habría que señalar, bueno, se cambió el sistema de iluminación convencional por LED, faltan algunos detallitos, colocando 1.425 lámparas en el edificio de gobierno, el B, C y D, y con ello se logra reducir el costo de energía eléctrica en un 23%. Cabe señalar que las instalaciones eléctricas contaban con más de 40 años dando servicio, lo que provocaba un incremento en el consumo de energía. De la misma forma se hicieron cambios de tableros, ajustes de pastillas, cambios de cable, limpieza y ajustes de conexiones, nivelación de cargas, pruebas de alto voltaje. Adicionalmente aquí hicimos algún, hay un trabajo tal vez muy tedioso, verdad, el cambio del transformador. Teníamos información falsa. El transformador que venía operando es de 125 kilowatts y siempre nos habían dicho que eran de 225. Cuando sufrió quemadura, bueno, cuando se quemó, se descompuso y lo sustituimos por uno de 225 en realidad, bueno, pues resulta que era de 125. Ya está reparado, pero también nos hicieron llegar uno de 225 kilowatts. Tenemos pendiente, verdad, de activar la planta de emergencia que fue donada a través de COPA por el Infonavit, con un costo más o menos de 950 mil a un millón de pesos. Vamos a, estamos cotizando, para poder instalarla. Y bueno, estamos previendo que el transformador pequeño de 125 kilowatts sirva para el edificio de postgrado, para que tengamos nosotros, no tengamos problemas del suministro de energía eléctrica. O bien, si ya no lo vamos a utilizar, bueno, pues, con los 225 nos dicen los expertos que con eso basta para la escuela, verdad. Sin embargo, las necesidades van creciendo, bueno, pues, vamos a ver si se, echamos a andar para que el postgrado lo aproveche, verdad. O bien, en su caso, bueno, ya no necesitamos tenerlo aquí, necesitamos regresarlo a COPA para que COPA lo done a otra unidad académica. También, bueno, pues, como parte de las acciones de equipamiento de esta unidad académica, la Fundación Politécnica, AC, asignó 41 pantallas, mismas que fueron colocadas en 34 salones, 6 en los diferentes auditorios y una en la sala de maestros. Esas pantallas, cabe señalar, que fue recurso, verdad, de la Fundación Politécnico, igual por gestión que nosotros hicimos. Entonces, derivada de la antigüedad de la red hidráulica, constantemente se le da mantenimiento preventivo y correctivo en todos los edificios. Se han realizado también limpieza de los jardines, entre otras cosas. El eje 2, el desarrollo académico. En este año, egresó la primera generación de estudios de 2011 y como parte de la evaluación del plan de estudios, se realizó una encuesta en donde se buscó determinar la viabilidad, la vigencia del mapa curricular, así como la eficiencia a partir de los índices de deserción, reprobación, aprobación y promedios generales por asignatura y áreas de estudio, entre otros. Dentro de los resultados obtenidos se encuentra lo siguiente. Conocimiento del plan de estudios. Había ahí una pregunta. El 54% de los encuestados señaló que conocía el plan de estudios. El 41% no conocen el número de unidades de aprendizaje que deben de cursar. Son 63. A los alumnos de nuevo ingreso siempre se les proporciona un disco con el mapa curricular del plan de estudios. Sin embargo, omiten esta parte. Ya a estas alturas, yo doy el séptimo semestre, les pregunto, ¿conocen el plan de estudios? ¿Tienen ustedes el programa? Y dicen que a estas alturas no. Bueno, pues la mayoría dicen que no lo conocen. Solo el 45% conoce el tipo de unidad de aprendizaje que integra el plan de estudios y el 82% no sabe el número de créditos que debe cumplir para acreditar la totalidad del plan de estudios. Unidades de mayor y menor grado de aceptación. Las unidades de aprendizaje que tuvieron mayor aceptación entre los estudiantes por la importancia que sus contenidos representan a los conocimientos y habilidades que deben de poseer al momento de egresar, se encuentran encabezadas por las unidades como la macroeconomía y microeconomía, econometría, sistemas financieros y monetarios, las que se relacionan con la economía internacional y las finanzas públicas. Es decir, estas son las unidades de aprendizaje que despiertan mayor interés. Las unidades de aprendizaje que menor aceptación tuvieron corresponden a la economía agrícola. Ellos creen que no les es de utilidad para su formación profesional. Las selectivas, bueno, ahí en las selectivas ahí tenemos algún problema pero después vamos a trabajar en un programa para ver si reajustamos en el plan de estudios estas unidades. Inglés para economía, economía y ecología, cambio tecnológico. Consideran que dichas unidades de aprendizaje se les debe de disminuir créditos además de algunas unidades de aprendizaje de crítica de la economía política. No las señalo. Dificultades de mayor impacto en la trayectoria académica. Para desempeñar óptimamente su trayectoria académica los alumnos opinan que el mayor obstáculo para su desempeño estriban en la falta de vinculación de la teoría con la práctica. Bueno, este es un problema. Dicen, bueno, ¿para qué me enseñan mi historia? A mí, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me enseñan crítica de las teorías económicas contemporáneas? Dicen, ¿para qué me sirve? Bueno, pues aquí estriban que el profesor debe encontrar, ¿verdad? crear o encontrar esas competencias para el alumno. Además, dice, bueno, la falta de mayor preparación y actualización de los docentes, además de la calidad de los servicios que se ofertan dentro del instituto. Se reconoce que se tienen conocimientos básicos insuficientes sobre asignaturas cursadas con anterioridad y se usan métodos de enseñanza inefectivos. Se supone que estamos en el modelo centrado en el aprendizaje y muy pocos profesores, ¿verdad? Consideran que estamos ya en este modelo. Entonces, sí, habría que fortalecer, vamos a gestionar para que los profesores, ¿verdad? tomen otra vez el diplomado, ¿verdad? de actualización docente para el modelo educativo. Creo que esto es muy urgente. Cambiamos el modelo, pero también la obligación era de que los profesores nos actualizáramos para que pudiéramos dar buenos resultados. Esos solo son algunos de los resultados obtenidos. Las estrategias de solución a estas problemáticas están trabajando, algunas de ellas son diseñar y fomentar la participación del docente en diplomados, seminarios, cursos y talleres sobre los contenidos de las unidades de aprendizaje prioritariamente en aquellas unidades de aprendizaje que tienen mayor índice de reprobación, fomentar el intercambio de experiencia al interior de los departamentos entre diversas academias y a su vez con las academias de otros departamentos. Todas ellas las seguiremos trabajando con los departamentos académicos para que les hagan llegar a las mismas. En el 2016, el Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, AC, el CONACE, realizó una visita de seguimiento para revisar los avances después de la última auditoría. dentro de las observaciones realizadas en esta visita, se realizó en su informe el importante avance en la mejora continua que hemos realizado en la atención a sus observaciones y el compromiso de sus directivos para tomar en cuenta sus recomendaciones. Con esto, se reitera el compromiso de seguir impulsando todas las acciones necesarias para el buen desempeño de nuestra unidad académica. En esta parte, estamos ofreciendo en este semestre cuatro unidades de aprendizaje en inglés. Esperemos que los alumnos se inscriban en estos grupos. La maestra nos está ayudando. ¿Niguno? No fue programado. Bueno, cuatro profesores nos están ayudando en cuatro unidades de aprendizaje que se están ofertando en inglés. Esa fue parte, conforma parte de las recomendaciones. Hay otra recomendación, por ejemplo, que no tenemos un consejo de egresados. Bueno, estamos en proceso de conformar el consejo de egresados que permita, ¿verdad?, retroalimentar y apoyar a nuestra escuela. En el posgrado, se evaluaron los programas que están dentro del padrón de excelencia de CONACYD, la maestría y el doctorado en ciencias económicas, así como la especialidad en riesgo financiero, los cuales siguen conservando su permanencia dentro de este organismo. Y vamos a seguir trabajando para pasar del nivel de desarrollo para que esté en la etapa de consolidación. A nivel de cienciatura, la matrícula inscrita en la S es de 3136 estudiantes en los diferentes niveles, dentro de los cuales 1564 son hombres, 1572 son mujeres, en donde se concentra el grueso de la población está entre las edades de 19 a 22 años. A nivel posgrado, la matrícula inscrita está conformada por 154 estudiantes en las distintas modalidades del posgrado. En apoyo a la permanencia de los estudiantes de licenciatura, se atendieron a los alumnos en las unidades de aprendizaje, en donde se observaron altos índices de aprobación, como inglés para economía, álgebra lineal, método de optimización dinámica, macroeconomía, econometría, contabilidad, modelos econométricos. Se identificaron 43 estudiantes en riesgo, ya que adeudan seis materias o más, canalizándose a tutorías para reducción y apoyo. Aquí habría que señalar que hemos abierto cursos remediales para prepararlos a ETS. Sin embargo, los últimos informes que tenemos de los departamentos es que solo en una unidad de aprendizaje, por ejemplo, en economía política se inscribieron diez alumnos, en el resto se inscribieron tres o cuatro, en otros ninguna. Yo creo que esperan pasar ETS y ETS especial para poderse inscribir a esos cursos. No vamos a abrir nuevos cursos, solo los vamos a abrir bajo demanda, porque bueno, los profesores con toda la disposición dijeron, ok, voy a dar el curso, pero si los alumnos no se inscriben, bueno, pues no podemos nosotros seguir comprometiéndolos. Creo que esa fue la experiencia de métodos cuantitativos, por ello los profesores de métodos ya no quieren participar en este esfuerzo. Bien, en el 2016 se realizó una campaña de sensibilización hacia los profesores, para que participen como maestros tutores, lo que incrementó el número de participación de 22 a 45. Aquí, si nosotros decimos que tenemos 135 profesores de base de 40 horas, al menos ellos están obligados en su contratación a ser tutores, a tutorial al menos 5 alumnos, al menos 5 alumnos. Yo creo que con eso cubriríamos la demanda de tutorías. Vamos a seguir insistiendo, ¿no?, de que todos los profesores de tiempo completo tienen que tener a sus alumnos tutores tutoriados. Esto es una cuestión que urge atenderse para disminuir al menos el índice de reprobación. Los alumnos atendidos en lenguas extranjeras para el nivel básico son 194, mientras que en el nivel intermedio son 47 estudiantes y 16 en el nivel avanzado. Se realizaron 5 prácticas escolares durante el año en el estado de Chiapas, al estado de Chiapas, Jalisco, Hidalgo, Aguascaliente y Guanajuato, en diferentes municipios y a diferentes empresas. En el 2016 celebramos el 64 aniversario con la participación de 23 conferencias magistrales, dos poros, un concurso de debate, un curso en línea, 20 cursos presenciales, dos diplomados, tres seminarios, cuatro presentaciones de libro, un documental y tres mesas redondas. Dentro de las conferencias magistrales se destaca la presentación del secretario de Economía y de Ponzo Guajardo Villarreal, Alejandro Nadal, Enrique Cárdenas Sánchez, Jonathan Hitt, Arturo Guillén Romo, Fernando Antonio Noriega Obreña, el doctor Eduardo Martínez Chombo y Alejandro Barajas del Pino, entre otros. Durante el 2016 se realizaron diversas acciones de promoción de la carrera en la Expo Profesio Gráfica. Hoy queremos participar, el 9 de febrero se abre la Expo Profesio Gráfica, vamos a participar de manera intensa, vamos a visitar a las escuelas de bachillerato para que se interesen en nuestra carrera. Existe una preocupación, nosotros ofrecimos 1,024 lugares, 512 para agosto, 512 para enero. Bueno, sí se inscribieron casi el 100% en agosto, pero tuvimos una alta baja de inscripción en enero, es decir, en este curso que estamos abriendo en este semestre, bueno, sí, se nos fueron cerca de 130, más o menos, 130 alumnos, es decir, 130 espacios quedan ahí, marcantes. Vamos a seguir insistiendo y ofertando el mismo nivel de cobertura, creando el interés de esta carrera. Bueno, también realizamos la segunda feria del empleo, el primer concurso de ensayo dirigido a docentes y alumnos de la Escuela Superior de Economía. Esto fue muy importante porque también fue una observación del CONACE, que los profesores y alumnos no realizamos investigaciones. Bueno, ya realizamos el primer concurso de ensayo. premiamos a los tres alumnos y a los tres profesores. También se dio impulso al programa DELFIN, con la participación de 10 estudiantes. El año pasado tuvimos un proceso de descarte en biblioteca para mejorar los espacios y eficientar el servicio. Cada año se atiende en promedio de entre 25 a 30 veces a cada estudiante, considerando que solicita atención en la prestación de servicio de libros, utilización de computadoras, ubicación de los materiales, entrega de su pertenencia, préstamo de auxilio, entre otros. Hubo el descarte de libros deteriorados, pero también de aquella bibliografía que ya no es actualizada. Por ejemplo, había libros de Lotus, libros de programas que ya no se utilizan en las computadoras. está pendiente ahí el proyecto de obra menor de ampliación en el área de estudios al aire libre de la biblioteca. Vamos a impulsar, vamos a gestionar para que se realice esa obra. El centro de cómputo se encarga cada año de dar mantenimiento preventivo de manera constante. Actualmente contamos con 28 unidades en condiciones de uso, 7 salas de cómputo con una capacidad de atención de 2.262 estudiantes en los diversos turnos. Aquí habría que señalar que en el 2015 nos llegaron las 180 computadoras que fueron instaladas en estos 7 aulas de cómputo. Entonces, son seminuevas. Bien. Eje 3. Sobre el personal académico. Bueno, aquí los cursos ofertados de los docentes en el 2016 fueron aplicaciones de matemática para el análisis económico, matemática financiera con aplicaciones en Excel, aplicaciones de la matemática en la economía heterodoxa, taller de redacción y ortografía para aspirantes a investigadores de las ciencias sociales, análisis estadístico y gráfico con R, planeación didáctica México en las trayectorias internacionales, el espejo de una nación en decadencia, técnicas cuantitativas para el análisis de inversiones empresariales, elementos de economía espacial y sistemas georreferenciados con R. se inscribieron 149 docentes aunque solo concluyeron 122, considerando que tenemos una planta docente de 350 profesores, podemos concluir que en este año se capacitaron 34% de la planta docente, vamos a seguir insistiendo de que se incorporen nuevos docentes, aquí, bueno, debe ir, debe señalarse, de manera raquítica, tal vez se impulsó el plan de recuperación de plazas para los profesores, el plan integral de recuperación de plazas, fueron beneficiados cinco profesores, a veces no nos gusta la forma de los criterios que impulsa el área central, pero bueno, así los impulsamos, con un esfuerzo fueron beneficiados estos cinco profesores, digo raquítico porque fueron beneficiados dos profesores, y bueno, que tienen posgrado con cinco horas base, eso es lamentable, cinco horas de basificación pues no resuelve un problema para su vida, su estancia en nuestra escuela, otra plaza de trece horas, quince horas, perdón, con el doctor César, el maestro César, y dos plazas de tiempo completo, entonces, y otras quedaron vacantes, en la próxima convocatoria se incorporan a las nueve plazas que, que, bueno, que se jubilaron, nueve profesores fueron jubilados, bueno, se ofrecerán en convocatoria abierta, eje cuatro, investigación y desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, se cuenta con 17 proyectos de investigación con la participación de docentes de licenciatura y posgrado, se continúa participando en la red de desarrollo económico donde participan cerca de 20 profesores de posgrado y de licenciatura, la escuela tiene inscritos en el nivel posgrado a 14 miembros del SNI de los cuales nueve son nivel 1, tres nivel 3, perdón, dos y dos de nivel 3, en cuanto a la vinculación de la escuela superior de economía, bueno, el resto son de licenciaturas, no, este, en cuanto a la vinculación de la escuela tenemos, en el 2016 se realizaron convenios de colaboración con Prospera Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, ISTE, Unidad Norte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Semarnar, hay veces Semarnar, entre otros. El año pasado se inauguró el Centro de Consulta Estadística con la participación de docentes y alumnos y funcionarios, el cual se realizaron cápsulas informativas, el primer concurso de ensayo, cuyo trabajo llamado El papel y la moral de los jóvenes politécnicos fue el ganador del primer lugar, se llevó a cabo los talleres de análisis económico con el tema de mercado laboral, introducción a los censos económicos del INEGI, generación e interpretación estadística económica. Tenemos más resultados y bueno, pues creo que después lo podemos presumir en el posgrado. Tuvimos dos premios de las mejores tesis en el nivel maestría y el nivel posgrado del doctorado y maestría. Esto no lo señalamos, bueno, omitimos. Eje 5, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. Bueno, seguimos, en licenciatura 8.235 impresiones materiales, tales como convocatorias, trípticos, trípticos, carteles y volantes y 4.400 materiales en el mismo sentido. Se publicaron tres números de la revista economía y panorama económico, con artículos diferentes temas de economía a nivel teórico y otros con interpretación de la realidad nacional o mundial. Eje 6, breve, simplificación, con el objeto de brindar las herramientas necesarias para la mejora continua del personal de apoyo y asistencia de la educación. En el 2016 se realizó una encuesta de detección de necesidades y en vez de ella se ofertaron los cursos trabajo colaborativo, negociación y manejo de conflictos, curso de Word y Excel, de autoestima y curso de captura, entre otros. También seguimos trabajando en los procesos de simplificación administrativa y de transparencia, tal y como lo ha definido la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional. Las instrucciones son precisas en el sentido de que todo recurso se debe ejercer con eficiencia y transparencia para que la unidad académica se vea mejor y luzca como un centro de convivencia académica, de investigación y de cultura. Aquí, en el plan de trabajo que presenté en noviembre, hago énfasis de que vamos a seguir apoyando al personal de apoyo. Sinceramente, estamos tratando de empujar igual un programa similar de recuperación de plazas. Un programa similar de recuperación de plazas a los docentes. que todos aquellos que se jubilen ofertan beneficios para los trabajadores. Infraestructura educativa. Nuestra unidad académica cuenta con 82 aulas, 98 cubículos, 5 espacios culturales y deportivos, 2 consultorios médicos, 2 bibliotecas cuyo mantenimiento se realiza de manera permanente durante todo el año. Dentro de las actividades que se realizan están la compulsura de puertas, cambios, etc. mantenimiento de las instalaciones. Durante el 2016 se utilizaron 1420 veces diversos auditorios de la escuela. Esto quiere decir que se realizaron 1420 eventos académicos y culturales. Eso sin contar los sábados donde los compañeros del comité de lucha y otros grupos de trabajadores y profesores nos solicitaban esos espacios. Eje 8 Rendición de cuentas y transparencia. De manera reiterada he manifestado que esta administración es de puertas abiertas y en tal sentido ha sido transparente en la utilización de los recursos, así como el requerimiento que a partir del Instituto Nacional de Transparencia se hacen a la escuela. En el 2016 se respondieron cerca de 97 solicitudes de información. En promedio se respondieron más de 291 preguntas considerando que cada solicitud se tiene un promedio de 3 a 5 preguntas. En este año los que conformamos esta administración hemos difundido entre nuestro personal el código de ética de los servicios de los servidores públicos del gobierno federal con el propósito de que los funcionarios, los padres, docentes y alumnos nos conduzcamos con rectitud, probidad, tolerancia y respeto. Más para los funcionarios que se nos exige conducirnos con ética en todas nuestras funciones, siempre en el marco de la ley orgánica y las reglamentaciones institucionales. En cuanto al presupuesto, lo destinado en el 2016 fue de 189 millones 836 mil pesos, 152.1 millones de pesos, de lo cual el 97.90% se destina a sueldos y salarios, es decir, al capítulo 1000, el cual lo maneja el área central. Y bueno, pues el resto, cerca de 3 millones 900 mil, bueno, pues es para el capítulo 2000, 3000 y 4000, que tiene que ver con materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas, que más adelante vamos a detallar. Aquí, bueno, pues solo se llegó a un subejercicio de 902.33.23 pesos, es decir, es que tuvimos un subejercicio casi de mil pesos. En deporte y salud, bueno, este es el eje transversal, se impulsaron esas actividades, la perspectiva de género, hay un grupo de compañeras maestras y trabajadoras que están integradas en una coordinación de la perspectiva de género, bueno, pues han hecho algunas actividades de trascendencia, ¿no? Como son festejar el 8 de marzo, ahí se invitó a Mariana Juárez, la Barbie, en ese entonces nos visitó, un real deportivo, ¿verdad?, con la participación de 35 estudiantes, un tochito de bandera con la participación de nueve equipos mixtos, etcétera, ¿no? Ya bueno, se hizo la conferencia, se conmembró al día de la no violencia hacia las mujeres, ¿verdad?, con diferentes conferencias. El eje transversal 3 de sustentabilidad, bueno, pues en el 2006 se realizó la recolección y separación de basura orgánica e inorgánica, recolección de PET, campaña de uso adecuado de energía eléctrica, campaña de recolección de papel blanco, etcétera, ¿no? Estudiantes de la ESE presentaron un proyecto hidropónico que consiste en cultivar plantas comestibles, ¿no?, como lechugas, chiles, etcétera, ¿no?, ahí está, Ian, creo que participó en este proyecto. Se mantiene un trabajo colaborativo con la Coordinación de Sustentabilidad del UPN, en el cual el responsable es el maestro César Augusto, y bueno, pues se dio una conferencia magistral por parte del maestro Sergio Cuellar, una videoconferencia a nivel politécnico, el programa de Composte, entre otras cosas. Esperemos seguir fortaleciendo estas actividades. Bien, como se darán cuenta, pues son muchas las acciones que fuimos desarrollando. Sinceramente, algunas fueron con restricción presupuestaria, bueno, pues ahí está, este es el informe que yo les presento, algunas cosas tal vez fueron omitidas, pero bueno, ese no fue intencional, sino por la premura del tiempo. Está disponible el informe en la página, ustedes pueden ahí bajar el archivo. El segundo, el siguiente punto, perdón, vamos a las, ¿cuál es el, perdón, el de las conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones y los compromisos? Desde luego, el primero, pues es revisar el plan 2011, ¿no? Considerando las opiniones de los alumnos y de las academias. Ahí no vamos a hacer un rediseño, vamos a ajustar, vamos a revisar que los contenidos de las unidades de aprendizaje no se repitan, vamos a revisar la actualización bibliográfica, si esto va coordinado, ¿verdad?, con el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios. Ese es un compromiso. Vamos a consolidar el plan de estudios de la licenciatura en la economía. El segundo punto, ¿sí? vamos a impulsar y vamos a impulsar la discusión de los dos programas académicos de licenciatura, economía y políticas públicas y economía financiera. Esto lleva también el compromiso de ampliar la infraestructura, ¿verdad?, y ampliar también o se presenta una oportunidad, ¿no?, también de incrementar el número de horas de los profesores que están aquí en la escuela por horas. Claro, esto tendrá que discutirse en la comunidad y tendríamos que sacar la propuesta por consenso. con el firme compromiso, la firme convicción de fortalecer desde luego el programa de licenciatura en economía. Los otros dos programas no quiere decir que sean marginales, sino por su pertinencia creemos que sí son necesarias impulsarlas. Punto tres, bueno, pues vamos a atender las observaciones del CONACE, son, ya la área académica, la maestra Margarita está trabajando en ello para resolverlas. Y esto requiere recursos, vamos a gestionar los recursos adicionales para atender, ¿verdad?, y volvamos a ser reacreditados en el 2018. Desde luego, los programas de posgrado, ¿verdad?, hay dos propuestas de maestría en el posgrado, la de economía financiera y la maestría en desarrollo socioterritorial. La maestría en desarrollo socioterritorial ya está en el área de, en el área de la dirección de posgrado y este, bueno, sí, estoy en una sesión de consejo, a las seis de la tarde, ok, está bien, en la oficina de, sí, estoy ahí, gracias, hasta luego, hasta luego, sí, la oficina del jefe máximo, 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 que dice, continuar, bueno, pues, con la atención a diferentes grupos de alumnos para eventos académicos y deportivos y culturales, desde luego hemos venido trabajando y atendiendo el pliego petitorio que en un tiempo se firmó de recibido, no de compromiso de que se iban a cumplir, tenemos algunas reuniones, ¿no? son buenos, son buenos, académicos y deportivos y políticos, ¿por qué no, verdad? este, creo que no nos vamos a cerrar ahí, ¿no? porque tenemos proyectos conjuntos que tenemos que impulsar, diplomados, cursos y talleres para profesores, bueno, cada 20, esto, si cambiamos el plan de estudio, pues, estamos obligados, ¿verdad? a darles herramientas a los profesores, ¿no? para atender los nuevos contenidos del plan de estudio, ¿no? el 7, trabajar con los dos, con el sindicato, ¿verdad? no docente, para la promoción vertical y horizontal del PAE, déjenme decirles ahí que a veces los criterios son muy rígidos, ¿no? difícilmente, ¿verdad? a veces puede promoverse un trabajador de nivel 2 o 3, ¿no? a veces pensamos que los salarios son altos, ¿eh? sin embargo, los salarios son ínfimos para los trabajadores, creo que esta es una preocupación también del director general, ¿no? y en ello sí se debe trabajar, para quitar esas rigideces de promoción, ¿no? hacia los trabajadores, bueno, eso no depende desde luego de la escuela, sino, bueno, este, garantizar si se logra este programa, bueno, pues este, que las convocatorias sean transparentes, abiertas, ¿no? y bueno, tengan posibilidad a la promoción de todos los trabajadores. pasaríamos al punto de presupuesto del 2017, como ustedes pueden ver, la verdad, tenemos cuatro años que no nos han incrementado los, el presupuesto en la escuela, lo único que pudimos hacer ahora, en este año, el año pasado, bueno, pues ahí como se informó, si pasamos la lámina, ¿verdad? del 2016, bueno, pues el 98% se va a capítulo 1000, el 2% se utiliza para servicios, materiales y suministros, servicios generales, transferencias y asignación y subsidios, entonces es un recurso, pues mínimo, ¿no? Entonces, este, para realizar las obras, mantenimiento, hemos gestionado recursos adicionales, ¿no? y bueno, pues este, ahí están los resultados en la escuela, este, eso es lo del presupuesto, igual, son 189 millones, 836 mil pesos, ¿no? 199, 89 millones, la ESCA recibe 280 millones, ¿no? Pero nos podrán decir que porque tienen mil profesores y nosotros, 350, Nos podrán decir que ellos tienen 13 mil alumnos, nosotros, 300, 3 mil 116, ¿no? pues hay diferencias, ¿no? Que tienen instalaciones dos veces o tres veces más grandes que nosotros, bueno, pero nosotros somos mejores. Bien, este, eso sería el informe en general, este, de veras, este, créanme que en los proyectos vinculados, eso también lo vamos a informar, ahí nos ha ido muy mal porque ya no hay proyectos, las dependencias, si tuvimos trabajo, nos dieron trabajo, pero no nos han pagado, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? de que se siguen gestionando, que paguen y gestionar nuevos proyectos, ¿no? fueron pocos proyectos, este, eh, bueno, pues eso ya es adicional, ¿no? Los autogenerados desaparecen, antes se podía disponer de los recursos de inscripción y reinscripción del posgrado, ahora no, se va a COFA, COFA no lo regresa en forma de materiales, ¿no? ¿Y más no lo generaron? ¿No? Entonces, este, eh, con todos los candados podemos seguir trabajando y, bueno, este, dar resultados, ¿no? Eh, pues, esperemos seguir trabajando y brindar el próximo informe que todavía lo alcanzo del 2017, ¿no? Y bueno, pues vamos a trabajar también a través de la COS-NP, aquí les quiero comentar, el director general, el 20 de diciembre me nombró como miembro de la COS-NP, como parte de los 12 representantes del director general en la COS-NP. Eh, el director general está en toda la disposición de que el Congreso Nacional Politécnico salga con propuestas no para retroceder en los avances que tiene el instituto, sino para avanzar. En eso estamos. Muchas gracias. Pues seguimos con los otros puntos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿O comentario? Muchas. Muchas preguntas. Sí, que estaba preguntando usted. No sé si van a llegar a un orden, si empiezo. ¿O empiezo? ¿O empiezo? ¿O empiezo? Oye, algo que me llamó mucho la atención del principio fue el plan de estudios y los de los diplomados con respecto al diplomado maestro que piensas instaurar nuevamente de actualización? Todavía se imparte. Hay que gestionarlo nada más. ¿Qué tan pertinente es ese modelo? Realmente, ¿qué tantos beneficios ha traído si realmente es práctico o no? Porque este tipo de modelos de enseñanza que se está utilizando y que se está manejando ya de tiempo atrás ha sido rebasado y es obsoleto en otros países. Hoy por hoy la educación se ha transformado. la tecnología que los chavos se están viendo que los chavos desprecian ¿para qué les sirve el cambio tecnológico? El cambio tecnológico nos está enseñando que la educación también ya se transformó. Hay nuevos formas y nuevos métodos. Entonces, ¿es pertinente continuar con esto hacer un estudio o empezar a ver hacia el futuro con las nuevas técnicas o métodos de enseñanza y aprendizaje que se están y para que en otros países? Sí. Miren, recientemente tuvimos una reunión con el área académica de, ¿cómo le llaman? de diseño curricular en la DES y justamente ellos dicen que no estamos en el modelo de basado en competencia que estamos en el modelo basado en el aprendizaje centrado en el aprendizaje entonces yo creo que no se tiene claro si en realidad el libro 12 del modelo educativo del libro 12 que ustedes conocen en realidad se está aplicando para todas las escuelas por ejemplo los de Cime Zacatenco el director de Cime en aquel momento decía ¿yo para qué voy a modificar mi plan de estudios? si a mis egresados se los contratan aún siendo pasantes está vigente se supone que medicina está en el nuevo modelo educativo pero medicina lleva sin modificar su plan de estudios 20 años y le acaban de dar así pero por bueno por su perfil de egreso que son excelentes médicos la escuela de medicina le dieron por otras bondades de la escuela le dieron la acreditación el organismo acreditador si es un un programa de excelencia yo creo que eso está por discutirse ahí hay elementos en el diplomado creo que entre si estamos en el constructivismo o el enciclopedismo o en otro paradigma pedagógico el conductivismo constructivismo hay que mezclarlo mezclarlo no sé podría haber otro paradigma que podríamos asomir yo no sé pero eso sí habría que discutirlo el maestro está yendo a discutir un programa al área central una carrera que se va a impartir se va a compartir entre la UPEP las ESCAS y economía se llama contabilidad la licenciatura en contaduría y finanzas públicas contaduría y finanzas públicas pero no presencial sino en línea tengo mi reserva de las carreras en línea pero bueno pero tampoco se sabe si está dentro del modelo entonces creo que el libro 12 está por discutirse y el congreso nacional politécnico es la oportunidad para que se discuta el nuevo hacia donde debemos de ir muy bien gracias otra pregunta que tengo ¿cuántas son? 2, 3, 4 5 ¿qué 4? bueno ya pasó una serían 4 y las que ya no anoté pero quedan 4 es cierto es una preocupación grande que muchos alumnos no vengan a esta escuela por convicción sino por obligación hace tiempo nosotros en una coordinación nuestro gusto yo su servidor estas personas habíamos planteado el hecho de ir a los niveles medios superiores y partir cursos o pláticas para poder captar la atención de los alumnos de que vinieran en este caso creo que ya ya lo consideraron que bueno ¿quién va a impartir esas pláticas cursos qué va a hacer talleres quién va a estar calificado para hacer ese tipo de pláticas o enseñanzas en el nivel medio superior y si nada más se va a concretar a lo que es el instituto politécnico o va a abrir cuartas hacia otro tipo de instituciones en el instituto las pláticas a los bachilleros a los medios superiores de este consejo han salido los profesores que han ido a dar esas pláticas y alumnos también claro se les hace un tríptico que da la misión visión de la escuela el perfil de ingreso el perfil de ingreso el campo laboral entre otras cosas si necesitamos ahí creo que algunos profesores no nos ayudan que en el primer semestre dicen yo no sé para qué llaman economía o le dicen yo no sé para qué estudian el capital pues desde en un principio los pues los desaniman entonces yo creo que ahí también debemos de revisar qué tipo de profesores tenemos y bueno pues que esos profesores pues aquí su campo de trabajo tienen que cuidarlos muy bien con respecto a la biblioteca y haber platicado con la biblioteca maestro Polito haciéndole comentario de que por qué en esta escuela no se han no se han no se han no se han no se han